Tal vez antes del CNS Valledupar, a continuación les presento los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas aquí en el departamento del Cesar. Todo en nuestro clip informativo. Hoy viernes 9 de octubre salen a Mercari a hacer otras diligencias las personas cuyas cédulas terminen en 8, 9 y 0. Esto aplica hasta las 8 de la noche para Valledupar. Y recuerde, todos, apoyar a nuestra selección Colombia que a partir de las 6 y 30 de la tarde enfrentará al conjunto venezolano por eliminatorias. El Laboratorio de Salud Pública Departamental reportó en las últimas horas 289 nuevos casos de COVID-19 en el Cesar. A 21,882 asciende la cifra de contagiados en el departamento, de los cuales 18,265 se han recuperado. 2,772 están aislados en casa, 89 están hospitalizados en sala general, 81 permanecen en UCI y 675 han fallecido. Hoy, en Pueblo Bello, se realiza la campaña Corona Vida, estrategia implementada para contener la propagación del COVID-19. En la jornada, liderada por la gobernación del Cesar y la Administración Municipal de Pueblo Bello, en coordinación con las EPS, se lleva a cabo la toma de muestras, entrega de tapabocas y sensibilización a la comunidad. El consejero de la Presidencia para la Participación de Personas con Discapacidad, Jairo Klopatovki, visitó Valledupar y se reunió con el equipo de gobierno municipal y coordinaron trabajar articuladamente por una verdadera política social que incluya a la población con discapacidad y así lograr que la capital del Cesar sea ejemplo de Colombia en las buenas prácticas de inclusión social. Luego, todas las normas que se están haciendo y todas las obras que se están haciendo están cumpliendo las normas del diseño universal de accesibilidad para la población con discapacidad. Un atentado a bala, que se registró ayer en el barrio Los Laureles de Chiriguaná, dejó como saldo una persona herida, identificada como Armando Mejía Chinchilla, quien permanece bajo observación médica en el hospital local. A un procedimiento quirúrgico fue sometido Juan José Pereira, quien fue víctima de un intento de atraco y recibió un balazo en el glúteo a manos de dos presuntos ladrones que fueron posteriormente dados de baja por la policía tras enfrentarse contra los uniformados, hecho registrado la mañana de ayer en el barrio San Fernando, al sur de Valledupar. Los abatidos fueron identificados como Yesid Bolívar Tapias y Giancarlo Zorosco, ambos de 19 años. El primero murió en el lugar de los hechos, mientras que el segundo llegó sin vida a una clínica de la ciudad. Un camión que transportaba a varios miembros del ESMAD, que se dirigían hacia Barranquilla, resultaron heridos luego que el vehículo en el que se desplazaban colisionara contra un tractocamión en la vía Bosconia-El-Copey. De acuerdo a las primeras hipótesis del siniestro, la causa sería invasión del carril contrario por parte del vehículo de carga pesada. Un revolucionario y creativo proyecto de reactivación económica y de generación de empleo, lanzó el gobernador Luis Alberto Monsalvo para promover, a través de la inversión pública, mil nuevos empleos de mano de obra no calificada, que garantizarán el sustento a igual número de familias de Valledupar durante dos meses. Realmente, en última, es una simple estrategia de mantenimiento de la infraestructura pública. En su casa, el Armando Maestre Pabajou, Valledupar Fútbol Club, logró un importante triunfo, un gol por cero ante Atlético FC, con tanto del mediocampista sandiegano Carlos Oñate, quien de pierna zurda al minuto 72, venció la portería de Gerson Mosquera, arquero de la visita caleña. Sí, anoté, gracias a Dios, pero destacamos principalmente el trabajo colectivo del grupo. La victoria del equipo verdiblanco le permite regresar a los puestos de clasificación, al sumar 18 unidades ubicándose momentáneamente en el sexto lugar de la tabla del torneo B-Play de segunda división profesional. Hemos sumado ya 6 puntos, 2 partidos en línea.